Seguimos desde los ayuntos informales y vamos ya a una nueva entrevista. Sí, vamos a hablar del estrés que en cierta manera es un tema que nos compete a todos. Hay estudios médicos que incluso afirman que la gran mayoría de nosotros hemos estado expuestos a situaciones estresantes al correr de lo largo de nuestra vida. Y atentos porque en realidad el estrés no solamente está vinculado a móviles negativos, sino que eventos que pueden ser positivos o alegres de nuestra vida, como tener un hijo, mudarnos, ascender en el trabajo o casarse, pueden generarnos también cambios de ánimo. Entonces vamos a recibir ahora a Verónica Morín, que es médica de familia y laboral experta en el tratamiento del estrés. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por la invitación. Bienvenida. La verdad que hay mucho para definir y entender en relación al estrés. Siempre existió, es un término que está de moda, como hablábamos hace un ratito detrás de cámara. Es bueno sentir estrés, a ver cómo es un caso. El estrés está de moda, todos hablamos de estrés últimamente, pero es un término muchas veces usado y pocas veces definido, ¿no? ¿Qué es el estrés? Me gustaría empezar por ahí con una definición muy sencilla, y es que el estrés es una respuesta natural del organismo para ayudarnos a enfrentar las situaciones nuevas. Esas situaciones nuevas, que como tú muy bien decías, pueden ser situaciones agobiantes, situaciones problemáticas, o también situaciones agradables. Entonces, eso también es un primer concepto para tener, que saber que todas las situaciones que son nuevas tienen la posibilidad de estresarnos. Lo desconocido sería un concepto bien asociado a eso. Lo desconocido, la incertidumbre, la incapacidad de controlar lo nuevo, son una de las características que tendrían que estar juntas para que a mí algo me provoque estrés. O sea que, por ejemplo, un trabajo que uno viene haciendo desde hace muchos años, no debería nunca generar el estrés, porque si asociamos la palabra nuevo al estrés, ¿es condición necesaria que sea algo nuevo para que sea estrés? Es una condición necesaria. Lo que sucede es que muchas veces nosotros no percibimos lo que es nuevo, pero vivimos en un mundo cambiante, donde estamos rodeados de estrés y es imposible que transcurra un solo día en el que no nos veamos enfrentados a una situación de estrés. En los ambientes laborales cambian los procesos, cambian los jefes, cambian los horarios, cambian los modos de trabajar. Nosotros venimos desde hace dos años y medio con un estrés interminable, con todas las adaptaciones que hemos tenido que ir incorporando con la nueva normalidad, con la pandemia. Todo eso nos ha generado estrés. Así que sí, aunque permanezcamos en el mismo empleo, podemos claramente tener cosas nuevas. Pero a mí, por ejemplo, me estresa mucho cuando se enferma mi hijo. Es una situación que pasa regularmente. Eso en realidad no sería algo nuevo, o es otra emoción la que siento que no es el estrés. Sí es nuevo desde el punto de vista que venía sano y tuvo un quebranto de salud. Entonces, eso es lo que nosotros interpretamos como nuevo. Claramente que si estamos acá y recibes una llamada de que tu hijo tuvo un accidente en el colegio o en la piscina, sube el cortisol. Bueno, esa respuesta que sentimos en el cuerpo también, porque esto tiene una traducción desde lo fisiológico, porque se activa todo un sistema que empieza en el sistema nervioso hasta el sistema endócrino, va a dar síntomas y va a prepararnos para una respuesta rápida para que podamos afrontar esa situación, tener claridad de pensamiento, a quién llamo, cómo lo resuelvo. Ahí estamos todavía hablando del estrés agudo. El estrés agudo es este estrés, el estrés que nos ocurre en el trabajo, en el tráfico, con la familia. Situaciones dramáticas. Cuando tenemos una agenda complicada, cuando nos casamos, cuando nos recibimos. Estrés agudo. Un estrés que inicia en milisegundos. Detectamos rápidamente esa sensación de algo nuevo, algo que puede ser peligroso, amenazante, algo incierto, algo que no sé cómo voy a manejar, cómo voy a controlar. Y tarda en irse unos 40 o 60 minutos para volver a establecer mi equilibrio. Y esto es importante porque lo otro que voy a hablar es del estrés crónico. Ese sí es muy importante porque es el estrés que está vinculado al desarrollo de las enfermedades no transmisibles y que, bueno, las investigaciones en los últimos años están muy centradas en poder encontrar más interrelación entre el sistema nervioso, sistema endócrino y sistema inmunológico. El estrés de todos los días, el estrés agudo, es un estrés bueno, es un estrés que nos anima, es un estrés que nos genera propósitos, desafíos. Es un estrés que realmente lo necesitamos. No hay vida sin estrés. Y es tan antiguo como la vida misma, realmente que es así. Pero el estrés crónico es un estrés silencioso, es un estrés que esos estímulos están permanentemente. Un estímulo que puede ir cambiándose por otro estímulo, no necesariamente el mismo estímulo mantenido. Pero bueno, nos referimos a una situación de trabajo. En un trabajo en donde todos los días tengo una situación de estrés distinta, diferente o igual, eso hace que yo mantenga en periodos prolongados mis niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, mis niveles de adrenalina, muy altos. Esto a lo largo del tiempo, ¿qué hace el organismo para defenderse? Genera más. Genera más hasta que se agota. Se agotan sus reservas y ahí es donde tenemos una gran vulnerabilidad a enfermar. ¿Qué tipo de enfermedades están asociadas a cada uno de los tipos de estrés? Al estrés agudo es lo que sentimos capaz que a diario. Muchas veces podemos haber sentido, por eso, el tan alto porcentaje de nosotros como adultos que hemos alguna vez experimentado estrés. Contracciones, cefaleas, apretar los dientes de noche, insomnio, dificultades a nivel digestivo, un poco de irritabilidad. ¿Qué pasa con los síntomas que vienen con el estrés crónico? Van a estar más vinculados a la obesidad, a todo lo que tiene que ver con riesgos del sistema cardiovascular, se alteran problemas de piel, problemas del sistema digestivo y de la salud mental. ¿Adicciones también entran ahí? Están dentro de la salud mental. Bueno, es muy interesante lo que tú planteas porque una de las cosas que se ha investigado y se ha visto es que el estrés crónico tiene un fuerte efecto sobre el corazón. El corazón es muy sensible al estrés. También lo es al estrés agudo porque sentimos palpitaciones, podemos tener un estrés intenso, nos puede provocar incluso lo que es el síndrome de corazón roto, que se llama, que es frente a una emoción muy fuerte o a un estrés que me dé miedo, puedo hacer un infarto cardíaco provocado por estrés. Pero el estrés crónico va a favorecer que los factores desencadenantes de enfermedades cardiovasculares estén a la orden del día. ¿Por qué? Porque el estrés va a aumentar, a favorecer la obesidad. Una obesidad centro-abdominal, esa pancita puede ser de estrés, va a favorecer las dislipemias, va a favorecer la diabetes, va a favorecer el consumo, por ejemplo, del tabaquismo. Es decir, estoy estresado, fumo más, aumenta mis riesgos cardiovasculares de sufrir una enfermedad cardíaca. Por eso está tan relacionado. Ahora, en el estrés crónico, ¿no? El que la persona siente que está estrés permanentemente o casi permanentemente o muy seguido, ¿no? ¿Cuánto hay de que objetivamente la situación merece la respuesta del estrés y cuánto hay de subjetivamente que vive como si la situación fuera amenazante o nueva cuando de repente no lo es tanto? ¿Hay una subjetividad de cada uno al recibir esas situaciones? Me encanta tu pregunta porque una de las características del estrés es que juega mucho la percepción. El estrés tiene una porción muy individual de cómo nos afecta y eso también es lo que nos permite tratarlo. Porque tenemos que utilizar las competencias que cada uno tiene para mejorar las técnicas de afrontamiento y de cómo gestionar este estrés, pero al mismo tiempo esas se pueden aprender. Así que sin duda, esto lo vemos muchas veces cuando un mismo evento a uno lo estresa y al otro no. No, frente a una misma situación hay personas que están totalmente estresadas y otras no lo están. Entonces, claro que sí que la percepción influye y es una de las partes en las que trabajamos cuando trabajamos en el tratamiento del estrés, buscando cuáles son esas herramientas que cada uno posee o cuáles son aquellas cosas que tenemos que cambiar, ¿verdad? Porque tenemos varias cosas que sí podemos hacer, pasos que podemos dar para protegernos y para estar fortalecidos frente al estrés cuando llegue. ¿Y cuáles son esos pasos? Bueno, de sentido común, los pasos fundamentales para fortalecernos en estas estrategias de afrontamiento del estrés son los hábitos saludables. Es decir, el ejercicio, que por lo menos puede ser tres veces a la semana, tres caminatas, procurar las horas de sueño sean siete horas seguidas durante la noche, contar con una alimentación balanceada e hidratarnos bien. Si nosotros cumplimos esto, nosotros vamos a tener como una especie de colchón emocional, vamos a tener una reserva emocional para afrontar estas situaciones de estrés que, como les dije, son parte de la vida e inevitablemente las vamos a tener. Un secreto del trabajo en prevención del estrés es aún trabajar en la prevención cuando estoy bien. No esperar a estar mal para empezar con todas estas actividades. Entonces yo siempre los invito a parar, a pensarse, a hablar sinceramente con ustedes mismos de cómo están las relaciones familiares, laborales, sociales, de pareja, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que me reconforta cada uno buscar aquellas cosas que le traen diversión, que le recrean e incorporarlas en el día a día, en la semana. Porque todos esos van a ser factores que está demostrado que van a hacernos más fuertes frente al estrés. Y después es esa percepción que tú comentabas, por qué él se estresa y por qué yo no. Tal vez él hizo más los deberes en cuanto a cuidarse. ¿Qué pasa con los niños? ¿Existe el estrés en los niños o es otra cosa? Sí. La Asociación Americana de Psicología ha hecho un relevamiento bien interesante que pone sobre la mesa algo que estuvo en discusión mucho entre los profesionales. Los niños y los adolescentes tenían los mismos patrones conductuales cuando estaban estresados que los adultos. Y se demostró que sí. Es decir que un niño primero se puede estresar con este estrés crónico, con este estrés negativo, y va a tener las mismas síntomas. Va a tener la irritabilidad, puede tener trastornos en la alimentación, puede tener trastornos a la hora de dormir, con dificultades para conciliar el sueño, con dormir solo. Así que también, a través de sus síntomas, los niños y los adolescentes nos van a hablar de su vínculo y su situación de estrés. Dijiste hacer ejercicio, dormir 7 horas, hidratarse y falta una... Alimentación balanceada. Alimentación balanceada. ¿Hay alguna de estas patas que sea más importante que la otra? ¿Hay una que si falla, estás más expuesto? Yo diría que el dormir. Dormir. Yo diría que el dormir porque es uno de los síntomas que primero aparece. Es uno de los que descuidamos primero cuando queremos avanzar en un trabajo, en fin, o salir, en fin, siempre sacrificamos el dormir, ¿no? No le damos la importancia que tiene que tener. Mientras dormimos reparamos las células, mientras dormimos nuestro cuerpo se prepara para el día siguiente y todos sabemos que una mala noche al otro día la pagamos. Y cuanto más décadas cumplimos, más días necesitamos para reponer esa noche de mal sueño. ¿Una noche de sueño corto no se recupera con una siesta, por ejemplo? No, no. No, no. La perdemos. Y tardamos por cada noche dos o tres días, según cuántos años tengamos. Por cada década vamos ganando un día que necesitamos. En los 20 salíamos a bailar y el domingo podíamos salir a bailar de nuevo. ¿Cómo que habíamos pasado el domingo? En los 30 necesitamos parar hasta el lunes y así consecutivamente, o sea que hoy salimos el sábado y hasta el jueves, chicos. No, sí, sí, es tremendo. Pero bueno, es así uno de los factores. No nos olvidemos del otro que es muy importante, que es poder parar, conocernos, pensar cuáles son mis propósitos, qué es lo que quiero, cómo estoy haciendo las cosas. Porque todo eso me va a dar una rapidez en las decisiones, que es fundamental para la gestión de las situaciones imprevistas, cómo ocurren en el estrés. ¿Y qué habilidades o qué recursos pueden tomar los adultos para tratar de paliar el estrés en un niño? Primero que nada es organizar las rutinas. Bueno, hay varios colegas que son expertos en este tema y ustedes conocen todo el tema que tenemos con las pantallas y el uso abusivo. Mi colega Balaguer lo cuenta siempre de manera hermosa. Y con muchos datos que nos, bueno, entonces cuidemos las pantallas porque las pantallas están relacionadas a los trastornos de sueño. Brindemos espacios para conversar porque los niños necesitan esos espacios de contención para poder intercambiar. A mí me gusta mucho proponer, soy médico de familia, los espacios intergeneracionales me parecen geniales porque los abuelos tienen otro ritmo. Y entonces combinar esos nietos que visitan los abuelos para jugar, para jugar a las cartas, para que le cuenten historias. Son todos elementos que van a ayudar a que ese niño vuelva a poder encontrar tranquilidad en el día a día y bienestar. Porque lo que nos aleja, el estrés nos aleja del bienestar, nos aleja de sentirnos bien. Los niños además necesitan un espacio no muy sobrecargado, necesitan tiempo para aburrirse, necesitan tiempo para estar solos, necesitan tener tareas que les podemos decir según la edad para que contribuyan en la casa. Y bueno, todas estas cosas nos van ayudando a que vayan teniendo actividades que sean preventivas para el desarrollo del estrés en los más pequeños. ¿Cuáles son las luces amarillas que se prenden y que nos indican que estamos manejando mal el estrés crónico? Bien, nosotros tenemos, yo siempre hablo de como cuatro pasos. Lo primero que nosotros se nos altera es la capacidad de realizar las cosas que veníamos haciendo con placer. Se nos empiezan a hacer pesados los días para hacer las cosas. Después tenemos las alteraciones en los hábitos del sueño. Dormimos mal, nos despertamos de noche, nos cuesta conciliar el sueño. Después tenemos la adquisición de hábitos tóxicos o retomamos hábitos tóxicos que habíamos dejado. Dejé de fumar, vuelvo a fumar, fumo, fumo más. Y lo otro es la alteración de los vínculos más próximos, es decir, mi familia y mi trabajo. Comienzo a tener problemas de relacionamiento. Esto, también tenemos un estudio que hicimos en el cual preguntábamos en un ambiente laboral, cuando tú ves a tu compañero un poco estresado, un poco mal, ¿qué haces? Llamás a la familia y le decís qué está pasando, que lo ves mal. Hablás con él y le decís directamente qué sucede. O hablás con otro compañero y decís, che, qué mal lo veo. Y vimos que eso era lo más común. Así que nosotros también tenemos que tener un poco más de educación en estos temas y saber que, por supuesto, lo correcto es buscar el momento oportuno, ver si el otro quiere escuchar y preguntarle, necesitas ayuda. Y no tener vergüenza de pedir ayuda. Nosotros podemos pedir ayuda para que nos enseñen a gestionar el tiempo, a decir que no, a ayudarnos a ver cuáles son nuestros propósitos en la vida, nuestros objetivos, nuestras metas, y cómo vamos manejando todos estos otros temas de las relaciones con la familia, el trabajo y los amigos. Verónica... Nos dejaste un montón de deberes, ¿eh? Te digo, quedamos todos muy interesados. Son todas cosas que podemos empezar a hacer hoy. Sí, claramente. No les había dicho nada, pero les había visto medio estresadas. Ay, qué suerte que ahora lo decís, Leo. Gracias por preguntar. Muchas gracias por esa observación, Leo. Verónica Morís, médica de familia, especializada en el tratamiento del estrés. Muchas gracias por este tiempo. Un placer. Muchas gracias. Buenas jornadas. Interesante.